¿Cuántos días falta para viajar? Mi plancha Es el día... Son cuatro días Me quedan cuatro días Y recién estoy en la ropa Esta Big me está ayudando Él es mi Marie Kondo Mi Marie Kondo Gracias ropa Miren, voy a enseñarles Esta es la maleta que voy a usar Tengo que limpiarla Acá vamos a poner las ropas que... Que me puedan servir Oye, ¿por qué está separado usted? Porque es formal Ah, ya Ropa formal y ropa de... Aunque no sé O sea, es que no sé si hay que llevar tanto Quiero llevar todo No, mentira Se reduzo ¿Cómo? Se reduzo Se reduzo Se reduzo Miren Esa ropa de formal Que voy a llevar Y ahí mi vestidito Y mis dos saquitos Y mi canasta de plaza veja Y mi media Yo lo había ponido ahí Yo lo había ponido ahí Y ahora está aquí Gracias Vic Síganlo en sus redes O sea, topón cara de síganme Síganme Acá estamos con el Vic Que me ha ayudado a doblar la ropa Como el... El método de Marie Kondo Y ahí tenemos muestra de la canasta Esta es la canasta final Eso es lo que... Gracias Esto es lo que estaré llevando Tengo miedo Y esta mochila Estoy llevando su mochila De anticismo Sí Sí, anticismos Estoy muriendo Son las 3 y 24 De la mañana Y estaba viendo unos videos Y aparte Unas cosas que supuestamente O sea, ya las voy a contar después Esto es fácil Pero para los cursos de Berkeley Hay... Y creo que es la única universidad Según lo que he estado escuchando En los videos que nos han mandado Es la única universidad En la cual Para tu último curso Que tienes que escoger Del catálogo de toda la universidad Tienes que aplicar Y probablemente Como que tienes que aplicar 3 o 4 cursos máximo Y te tienen que aceptar Tipo El profesor va Y tú Tú vas a la clase Y es como que Le llevas tu manzanita No, mentira Vas ahí a clase Y estás atento a clase Y participas Y todo Y luego te dicen Si es que estás Aceptado en el curso O no Y eso dura Casi 2 a 3 semanas Pero estoy revisando Justo la cartilla De cursos Y el curso que quería Que era Voice Class No hay cupos Luego entré a mi A mi cuenta De Call Central Call Central Salió una parte muy chévere Porque Ahora tengo un correo Que es literal De Berkeley Y mi correo es Ahora Arroba Berkeley.edu Ya no es como que Arroba Gmail Y es como que Ay Arroba Berkeley Son esas cositas pequeñas Que te emocionan Y todo Carla Arroba Berkeley.edu Miren el perrito Ahí está Sí, sí, se ve Ahí está No se nota Ah, ya ves padres Así hay que tener No, wey Eso va para el blog De Carla No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No Me voy a ir Ellos son mis primos Nicole Y Giovanni Ellos son sus redes Para que lo sigan Oye, ¿verdad? Síganme por favor Van a encontrar El contenido Y Chevere No sé si es chevere Anish Anish M-I-P-T-S Porque es mi nombre En realidad Nicole N-I-P-M-O-T-O-S-A Amigos por los tíos Así que Síganme por favor Y a Giovanni A mí me siguen Solamente No 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 GPS GPS, sí Dibujo GPS Ay, ¿verdad? Que tú y un rico Hablar de GPS Full marketing Acá full marketing Y a Vic Ya sabe Ya Vic No, yo Hola Vale Me quedan Supuestamente Viernes Solo dos días O sea Hoy jueves Y mañana viernes Para poder ir De viaje Estoy como que En modo Hobbit En modo Hobbit Todas mis cosas O sea No se imaginen Tengo Mi sala llena de ropa Inicialmente Adiós UTP Adiós UTP Nos vemos en diciembre Y sí Amigos de verdad Si tienen la oportunidad De entrar a esta universidad Entren De verdad Esta es una oportunidad Única 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 Chao amiguitas Fui a la universidad Y he recogido los tickets Ya es 17 No 16 Hoy no 15 Hoy es 15 Mañana es 16 Y salgo mañana Y el avión sale Para el 17 A la 1 de la mañana Eso quiere Eso quiere decir De que Estaré llegando a Berkeley El sábado por la tarde Eso quiere decir Que son mis últimos videos En Perú Literal Y no tengo nada hecho Y me estoy yendo ahorita A tomar un carro Para el local Ahorita Porque tenemos que ir A grabar Unas últimas cosas Así que Los espero amigos Acompáñenme Y si acabo de llegar Al local Estamos aquí Miren esta vista Hermosa Jack Studios Tocando la puerta Y me van a abrir En un momento Somos una empresa peruana Comprometida con el desarrollo Y crecimiento De la industria De la voz En el Perú Brindando la mejor calidad Vocal e interpretativa A nuestros clientes A través de la capacitación De nuevos talentos ¿Eso quiere decir Que yo también Puedo dar mi voz? ¡Claro que sí! Tú también puedes Desarrollar tu talento Y descubrir tu pasión Por la voz Contáctenos A nuestras redes sociales Y únete A la familia Jack Estamos en Totus Mágicamente Aparecimos En Totus El señor Victor Lo viola siempre Haciendo Video Boom Bueno He venido a comprar Algunas cositas ¿Qué cosas tenemos aquí? Vamos a ver Ok Tenemos acá He comprado Estas bolsitas Son 20 bolsitas Como para poner las cositas Y a lo necesario Manzanilla Porque no sé si hay manzanilla Y esto sí es necesario Para mí Mi digestivo Mi gripal Por si acaso Mi Montlé Y mi Hulk Lleves el Hulk No tengo dinero para eso Ah y también tengo Estas cositas que encontré Que es chocolate instantáneo Amigos Chocolate Sin leche Y café al tomayo Porque es rico E instantáneo Y es buenazo El café No sé si habrá café allá Tan rico como el café al tomayo Es bueno Pruébenlo Padre ya me voy No No se va No se va No se va a quedar No Mano del barbón Oli ¿Me vas a extrañar antes? Sí Mucho No Solo porque quiere que te traigas tus cañas Antes me ha dicho Y allá puedo darte mi dirección Para que me pasen las partituras Ok No Niño Tiene que aprovechar pues Sí Bueno te doy 5 segundos para tus redes Un saxo Sí tiene Anthony Pupo Síganlo en Instagram Él toca el saxo Un saxo Que me traiga un instrumento ¿Cuánto vale ahí un saxo? Uf 2 mil dólares Pray Cómprame No Los regalos navideces Y ahora Serán un chicle nomás No hermanito Bueno ahora tendrás mi cuarto Pero más internet ¿Voy a desalojar todo tu cuarto? No Voy a romper la pared Y voy a hacer un cuarto entero ¿Puedo hacer eso? Eso le dije Cuando ¿Lo haces en 4 meses? Ya lo voy a hacer Y aquí tomé los tapas Voy a hacer una puerta Voy a entrar ahí Por mi cuarto A tu cuarto No Bueno Limpio el hongo Miren estoy haciendo el check-in Y puedo elegir mi asiento Ahorita a mí me toca donde está el rojito Estoy en la ala del avión Qué miedo Moriré No mentira No ni de bromas Es súper grande el avión Qué está pasando Bueno esa es la parte de atrás del avión Me imagino que como Como los juegos mecánicos Atrás se siente el latigazo Mejor no amigos Mejor en el medio Creo que me quedaría donde estoy Podría ponerme acá también Finalmente hemos hecho el check-in Y ahí están los pasajitos No hay mucha bulla porque están durmiendo Pero les voy a enseñar Me voy A la una y diez Y llego a la una y nueve De la tarde De una a una Ya no puedo hablar amigos Principalmente Tengo mi horario Más o menos hecho Me puedo hablar muy fuerte Así que lo siento Hay una cosa que se llama Uncurrent enrollment Una cosa así Y en Berkeley Haciendo eso Como que Tú te matriculas A varias clases Y los profesores Deciden si Eres Para su clase o no O sea como que Te niegan O te aceptan Y pues Me he tenido que meter A varias clases Y Me metí a una Que es de gospel No entiendo Por qué Pero Les voy a mostrar Eso es mi horario Las partes amarillas Son Mis cursos Que Obligatoriamente Tengo que Llevar Y bueno Los Estos son Este Y este Son los dos selectivos Que escogí No Uy Sí Este y este Que es lo mismo Que este Bueno Es uno Y dos Los selectivos Que escogí Y estos son los obligatorios Y estos de acá Son los que me he metido Para ver si me aceptan Entonces Ven Si mi jueves Está Pero Apretadísimo El jueves No vivo Tienes Esta página En la que están Todos los cursos De Berkeley Y puedes buscar Y hay Artes Ingeniería Lenguaje Y todo Yo iba a elegir Lenguaje Iba a elegir Italiano Imagínense Pero Tenía cinco Créditos Y yo Necesito De uno A cuatro Créditos Chau 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 ¡Gracias!